Si quieres lucir unas pestañas de ensueño, ven a Peluquería y Estética Miracle. Elige entre pestañas 2D, 3D, clásico, natural, efecto Hollywood. Luce unas largas pestañas con una duración de 4 semanas por sólo 55 euros. Infórmate y pide tu cita en el teléfono 975-2216-64. Peluquería y Estética Miracle. Tu belleza, nuestro objetivo. Imagine caer en un sueño profundo. Los colchones Tempur se adaptan y amoldan al contorno de su cuerpo, para que descanse sin presión y se despierte totalmente revitalizado. Tempur, el descanso libre de presión. Café Pub Airos, en el antiguo Bar Swing. Ahora, bajo una nueva dirección. Descubre un nuevo concepto de Café Pub en Soria. Porque estás cansado de lo mismo. En Café Pub Airos te ofrecemos siempre algo diferente. Café de importación, carta de gin tonics, cócteles y mojitos. Pero además, buena música, buen ambiente, copas premium y muchas sorpresas que te iremos descubriendo. No esperes más y ven a conocernos. Café Pub Airos, tu nuevo punto de encuentro en Soria. Cruz Roja y la Junta de Castilla y León organizan las jornadas de concienciación. Pero en este caso, los más pequeños podrán disfrutar de juegos infantiles a lo largo de toda la mañana. With a smile on your face The color of the morning Into your arms are falling You're returning south Estoy con Nuria de Cruz Roja. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Nuria, cuéntanos dónde nos encontramos y qué es lo que vamos a tener aquí esta mañana. Bueno, pues bienvenidos al Día por los Derechos de la Infancia. La idea que tuvimos desde Cruz Roja fue hacer una marcha solidaria en la que pudiéramos jugar con familias y niños por cada derecho. Hay cinco mesas a lo largo de este recorrido, desde aquí hasta la Plaza del Olivo. La idea es que juguemos, que hagamos un juego, una actividad lúdica relacionada con cada derecho. Estamos, por ejemplo, aquí en igualdad y en protección. La idea es que los niños puedan acercarse y ver el sentido de ese derecho. Llegar a comprender que hay muchos niños que no tienen esos derechos, que se les han vulnerado. Y, bueno, poner un poco en conocimiento de todos que hay veces que la infancia está desprotegida. Nosotros somos del programa de familias de acogida y hemos hecho la actividad en colaboración con el Departamento de Juventud. La idea, un poco, también era promocionar el programa de familias de acogida, porque no hace falta irnos muy lejos a países en vías de desarrollo, por ejemplo, para ver una infancia vulnerada, para ver vulnerados esos derechos. Aquí también hay muchos niños que están en centros de socialización, que están desprotegidos. Entonces, bueno, ofrecemos como uno de los recursos alternativos una familia acogida, en la que un niño o una niña pueda estar un tiempo hasta que la situación con su familia biológica se resuelva o se tome otra medida alternativa para ellos. Es un poco la idea. Y, bueno, luego a la una, en Cruz Roja, tenemos un teatro que va a ser un grupo súper chulo, a la que, bueno, esperamos también dar a conocer, que llegue el mensaje de la desprotección y del acceso a derechos de la infancia. ¿Es la primera vez que organizáis esta marcha? Sí, es la primera vez. Bueno, la idea surge un poco, pues por eso, por llevar a la calle, ¿no? Por llegar a la población. Muchas veces sentimos que hacemos cosas o que lanzamos campañas, pero que no sé si realmente tienen la incidencia que nos gustaría. La idea era un poco mezclarnos con la gente, ¿no? Pues elegir un día como hoy, en el que hay muchísimos niños por la calle y que, bueno, que puedan llegar a comprender, ¿no? Que la gente en Soria pueda pararse, aunque sea un ratito, a pensar que la situación de muchos niños es de mucha vulnerabilidad, ¿no? Pues la idea es eso. Como bien decías, son actividades lúdicas para niños, pero que también es importante que los mayores seamos los quienes concienciemos de este problema realmente. Sí, de hecho, bueno, la idea que tenemos es también invitar a familias, ¿no? Que puedan jugar con los niños, no solamente el niño, sino que también hay muchas veces, muchos adultos que no se paran a pensar en eso, ¿no? Bueno, además tenemos hoy un día muy soleado, una temperatura muy buena, que espero que podáis disfrutar y que estas jornadas sean un éxito y puedan repetirse muchísimos años más. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Gracias. Gracias.